FIDER URBANO EN LA BARQUETA Nos encontramos en la bonita ciudad de Sevilla, más concretamente en la barqueta, para probar suerte en aguas salobres del Guadalquivir. En la sesión de pesca de hoy contaremos con dos grandes conocedores de estas aguas y técnicas del FIDER URBANO, Antonio Jesús y Francisco, mayormente conocido como Vázquez. El Guadalquivir es el quinto río más importante de España. Justo en Sevilla sus aguas son salobres. Dicho factor favorece la captura de todo tipo de especies en el entorno urbano y el embalsamiento de la zona. Realizar un encolado de asticot adecuado será un factor clave en este escenario, dado que las aguas cuentan con corrientes y aguas turbias. Bueno, pues utilizamos en godos de mucha calidad, que cuando le echas el agua, pues comparten bien, que trabajen bien en el fondo y que tengan buen aroma. Siempre trabajando con materiales de primera calidad y buenos, para que nuestro trabajo al final de la jornada tenga recompensa. Bueno, pues vamos a... estamos siniendo... quitándole el serrín del gusano, para próximamente lo vamos a encolar con cola, para poderlo meter en nuestros cebadores. Para una correcta utilización es imprescindible tener los gusanos limpios al máximo de serrín y humedad. Debemos espolvorear la cola en cantidad suficiente, dependiendo del volumen y cantidad que tengamos. Simplemente habrá que dejar que ellos mismos se vayan pegando unos a otros, hasta conseguir una bola uniforme y resistente. En este tipo de aguas, la elaboración de un buen encolado, será determinante para obtener unos resultados óptimos. El día, como vemos, cuando hemos llegado, estaba bien, totalmente despejado. Se ha levantado la niebla esta, que la visibilidad es prácticamente nula. La verdad que con la niebla ha venido bastante frío. Yo no siento ya ni las manos ni los pies. Y bueno, esto lógicamente afectará en un primer momento a la pesca. Esperemos que a lo largo que vaya avanzando a la mañana la niebla levante y tengamos un poquito de sol y caliente el tiempo. Y ahí creemos que la pesca, no sabemos cómo va a estar, pero incrementará el número de picadas. Voy a empezar con Mai y yo. ¿Qué das tú con los miniboyles? Yo voy a empezar con los miniboyles. Tanto. Que la verdad es que tienen muy buena pinta. Voy a empezar con ellos. ¿Y tú con el maíz? A ver... Yo la última vez que estuve aquí me fue bastante bien. Así que voy a ir ahora mismo. Voy a probar este que tenemos en prueba. En vez de apostar por los seguros. Y a ver qué tal. Ah, esto es solo de la interrogación. Esto es solo de la interrogación. Bueno, muy bien. La pesca en este tipo de aguas requiere de unos pesos en cebadores entre 30 y 40 gramos, peso suficiente para mantener nuestros cebadores en la posición deseada. El feeder es una modalidad de pesca que requiere de mucho mimo y atención en la preparación. Vázquez conoce muy bien estas aguas y nos mostrará cómo proceder al marcado de líneas y distancias de los cebaderos. Bueno, pues vamos a proceder a marcar la distancia a la que vamos a pescar. Hemos puesto el hilo en el clip. Para el hilo en el clip. Y ahora vamos a marcar con el marcador a la distancia donde vamos a pescar. La práctica de la pesca urbana es muy accesible en cualquier temporada del año, de los cuales muchos pescadores cada vez son más afines a ella. Pues yo personalmente vengo a pescar a la barqueta porque es un escenario que me coge cerca de casa. Pues lo tengo aquí a nada de mi casa y en un cuarto de hora encajo aquí. Tiene muy buena pesca. No es lo tranquilo que era antes, pero bueno, sigo viniendo aquí, sigo confiando en este escenario. No transcurre mucho tiempo para que podamos presenciar las primeras picadas del día. Parece que Antonio ha dado con un cebadero adecuado. Yo creo que es una lisa. Pues no, es un carpín. Un carpín. Tontos. Pues de momento, la media horita que llevamos de pesca, muy bien, no paramos de tirar picadas. Unas fallitas, lógicamente. Acabamos metiéndole gusano, un colado en el cebador. Lo recubrimos con una capita de engodo. Metemos el maíz de mitad. Metemos el maíz de mitad. Entonces, se va. Con el maíz de mitad. Se va. Y le remojamos. ¿Cómo no? Con Magic Club. Los escenarios urbanos, como el de la Barqueta, son muy dinámicos y concurridos. La pesca dentro de núcleos urbanos es muy accesible para muchos pescadores y pueden dar jornadas muy fructíferas como la que estamos viendo hoy. Una lisa, esta especie marina, es muy común encontrarlas en estas aguas. Aunque puedan vivir en aguas dulces, no es el hábitat más ideal para poder reproducirse y crecer en él, sin embargo los pescadores de esta zona la suelen pescar mucho dado que ofrecen mucho juego. Pues esta es la primera carpa que nos pica, tenemos metido el bando de los carpines, estamos sacando bastantes carpines, llevaremos ya unos 6-7 carpines, dos lisas y esta es la primera carpa. Ya era hora que algo doblara un poquito más la caña, no es una carpa de gran tamaño, pero es un primer paso. Mira qué color. Curiosa, ¿eh? Y el de los��는agrinas, las pescadores de madres y pescadores de la caña... Una pequeña carpita, como hemos visto en la carpa anterior, los colores están tan dorados, tan de oro que lleva, muy bonita, a ver si somos capaces de coger una grande. Y de momento lo que más seguimos sacando son carpines. Una pieza que me parecía que era una lisa, al final es una carpa y de buen porte. ¡Gracias! Una carpa de musos más porte, muy bonita. A ver si salen musos más de estas que las hay. El día está mucho más abierto a la niebla. Ahora parece que los peces están dando un poco más la cara que antes. A ver si continuamos con este tipo de piezas. ¡Vamos! El escenario este de Barqueta es un escenario que yo llevo pescando desde la infancia, puesto que vengo muchas veces a Sevilla y soy sevillano de nacimiento y es un escenario bastante divertido. Aparte de ton de especies que podemos encontrar, pues hay bastante cantidad. Últimamente la talla media del pez ha bajado, pero podemos encontrar numerosas especies y bastantes peces. Hoy por ejemplo desde el minuto número uno estamos tirando picadas y muy bien. La verdad que con el frío que hace y ha hecho y la niebla que teníamos pensábamos que los peces iban a estar más duros, pero no. Hay una cantidad de peces suficientemente grande como para incluso en situaciones difíciles divertirse. Diversidad, cercanía y fácil acceso. Sin duda son un número de variantes a tener en cuenta a la hora de elegir nuestro escenario de pesca. La Barqueta de Sevilla reúne muchos puntos a favor para ser un escenario a tener en cuenta. Según dos la caña en el agua, vamos, prácticamente no ha caído con el minibuile y ha picado y parece que a lo mejor hemos subido algo el tamaño. Pues esta es la especie que más se nos ha metido en el pesquín, el carpín. Es una especie que para competición es espléndida porque es un pez que da poca resistencia, poca lucha, no se suele desanzular y da bastante peso, pero por libre preferimos otras especies. Pero bueno, se han metido en el pesquín y vamos a disfrutar de ella. Mientras intentaremos buscar entre medio alguna carpa o barbo de mayor tamaño. Mujeran yved hig연os enniac laывают en si. Chau, Holy Museum. Mujeran yved attendant el año. Madre mera de alive Magrever. Bueno, aquí traemos otra liza, es un carpino de buen tamaño. Los carpinos, como son aquí los carpinos, ellos están macizos. Están macizos. Siempre ha habido muy buenos peces y las carpas siempre han abundado por su cantidad de peces, de carpas y de buen porte. Lo que pasa es que también el carpín se apodera mucho de los comederos. Y entonces la carpa que necesita comer un poco más tranquila, pues no la deja comer bien a la carpa, porque hay tanto carpín revoloteando, comiendo en el puesto, que no la deja comer. Y por eso hay tanto afluencia de carpín. Pero bueno, también la pesca depende de coger peces y sea los que sean. ¡Gracias! Bueno, pues como podéis ver, últimamente el tercio va a Alisha y tiene su explicación. Bueno, hace tiempo que hemos abandonado el puesto primero que empezamos a pescar, a unos 30 metros de la orilla. Estaba dando muchísima cantidad de peces, pero teníamos metido el bando de los carpines y bueno, estábamos un poquito cansados de él. Es un pez que estamos acostumbrados a ver. Me he venido a unos 12-15 metros de la orilla, he preparado otro cebado aquí, con la esperanza de que ya que están allí entretenidos no me molesten aquí. Todo lo que llevo sacado ahora mismo en este último puesto son lisas. Ha picado un gran pez, no sabemos si carpa o barboca, me ha partido el bajo de trenzado. Pero lo demás son lisas. La verdad es que yo, que no estoy acostumbrado a este tipo de pez, pues me hace más ilusión cogerlo que los carpines. Entonces voy a seguir aguantando este puesto aquí y bueno, con la esperanza de que pique alguna carpa o algún barbo de mayor peso. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues vemos cómo avanza el día. Ahora con estos nublados no hemos tenido que volver a abrigar porque hace fresco lo que tiene la pesca invernal. Y bueno, las capturas como veis no cesan. Hemos cambiado el puesto y eso y ahora ya con el cebado que tiene más tiempo ya se nos está volviendo a meter el carpín. Pero bueno, es que el carpín va a llegar a todos lados. ¡Suscríbete al canal! 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 Hay blanco, hemos empezado esta mañana con el rosa, el rosa a los tontitos le daban mucha guerra, el blanco lo han dejado un poquito más tranquilo, así que hemos seguido con el blanco. ¡Hostia! ¡Que paso barbo! Si lo que me has roto antes se lo he dicho, no te extrañes que fuera un barbo, porque el arrancá quedó... ¡Ven café, barbito! ¡Nos quedaba esta especie por coger hoy! ¡Y ahí está! Sáquenle la boca, para los que no se crean que los barbos se comen los maices artificiales, aquí le tenemos. Menudo día de pesca, una fantástica captura para culminar la jornada de hoy. Everybody me ha funny, me ha funny, me ate a día. ¡Suscríbete al canal, te llamo de hoy! ¡On se da! ¡Suscríbete al canal, con un canal! ¡Ay, dale desistos! ¡Tsú abuelo de hoy! ¡Cállate de los barbos se ponen un barbo, pero no os mato. ¡Suscríbete al canal! Yo creo que hemos hecho una buena pesca de peces combinadas, hemos cogido todas las especies Hemos cogido de todo, hemos cogido lisa, carpín, blazba, robalo, carpa, algún arburno también ha salido, alguno, pero poco Buena sesión, vamos a hacer el recuento, vamos a ver qué tal Vamos a ver cuál ha sido el balance del día La jornada ha finalizado y es momento de ver el total de capturas obtenidas Los rejones están repletos de momentos y de picadas que quedarán en el recuerdo de nuestros amigos Ya hemos terminado la jornada de hoy Con un total de alrededor de 100 piezas Algunas de buen porte El compañero Vázquez ha sido el que ha sacado los peces de mayor porte Yo me voy con un buen barbo que yo hago tiempo buscando Me voy con una lisa de esta, la más grande que he cogido a día de hoy Y poco más, vamos a soltar estos animales antes que pasen más tiempo Y aquí tenemos su cubo y el mío de peces Y nada, yo como podéis ver me he dedicado prácticamente a la lisa que es un pe que me hace mucha ilusión coger Ya que no lo tengo por la zona donde vivo Y poco más, muchas lisas, los carpines que nos han entrado a primera hora y el barbo de última hora Una carpa pequeñita entre medio Y vamos a soltarlo Y ahora sacaremos las conclusiones finales 100 piezas no se capturan todos los días Enhorabuena chicos Gracias por acompañarnos una vez más Hasta la próxima ¡Gracias!